Es responsabilidad de los gobiernos que frente al COVID-19 se brinda información de fácil acceso para las personas sordas, pero es evidente que la información existente no es del todo clara y más en temas tan complejos, evidenciando que aún se enfrentan a diversas barreras de acceso a dicha información, la cual es vital en la situación actual de la pandemia, generando gran confusión en la población sorda. Un ejemplo es cuando en televisión se publican informes del gobierno, contenidos importantes sobre el COVID-19 y cómo protegerse de éste, dejando expuesta la vulnerabilidad de la persona sorda y su acceso a esta información. En algunos países se han adoptado muy pocas iniciativas, como el uso de videos en lengua de señas nacional o el recuadro del intérprete. Aunque esto en casos limitados. Es deber de los gobiernos abordar el tema del acceso a la información en los planes de respuesta al COVID-19 para las personas sordas, apoyando a los actores involucrados, como trabajadores de la salud en la primera línea y líderes de la población sorda, para trabajar en pro de la creación de pautas que permitan el acceso de esta comunidad a dicha información. Los gobiernos deben Asegurar que la información y la comunicación de salud pública sean accesibles. Adoptar medidas específicas para las personas con discapacidad.